Para orientar a las administraciones públicas municipales y consultores independientes para que preparen y lleven a cabo la entrega-recepción de acuerdo a la normativa aplicable, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán llevará a cabo el curso respectivo el próximo 22 de mayo. Los públicos de Michoacán están haciendo un esfuerzo para coadyuvar en la capacitación con los municipios, con los 113 municipios de nuestra entidad federativa. Ahora, se acerca un periodo de elecciones, se acerca una modificación en la alternación del poder municipal y viene algo muy importante que deben de realizar, que es precisamente la entrega-recepción del patrimonio. Esto invariablemente está regulado de principio por la Constitución Política del Estado de Michoacán, por la Ley de Contabilidad Gubernamental, por la Ley de Fiscalización de Auditoría Superior, por la Ley Orgánica también. De acuerdo con Salvador Juárez Álvarez, presidente del colegio, con este curso se pretende estandarizar la entrega-recepción en los 113 gobiernos municipales de la entidad. Que se estandarice precisamente la manera en que se debe llevar a cabo la entrega-recepción. Los lineamientos están establecidos, los formatos están establecidos, pero al momento de empezar para el llenado de los mismos, puede haber algunas ópticas diferentes en el propio llenado. Entonces, es estandarizar para que todos tengan el mismo concepto y al momento de que llegue para Auditoría Superior, pues los tenga de una manera totalmente estandarizada. Vamos a ver los formatos del presupuesto basado en resultados, los sistemas de evaluación del desempeño, la acta circunstanciada de entrega-recepción y todos los archivos municipales que tienen que ser entregados, financieros, fiscales, de obra pública y demás. La Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental se forma expresamente para la entrega-recepción con el aval y participación de la Auditoría Superior de Michoacán. Vayan armando toda la documentación necesaria para entregar las cuentas y tener una transparencia en la entrega de las administraciones municipales. Esta integración del comité de entrega, bueno, lo propone el presidente municipal saliente. Ya cuando hay un candidato o ya hay un ganador de algún municipio, este forma su comité de entrega. Entonces, ahí es cuando hacen la entrega-recepción de manera muy general. Ya cuando se hace el acto protocolario ya de la entrega-recepción como tal, el primero de septiembre, este, que van a ser los cambios de esta feta de los salientes con los entrantes, este, en este acto protocolario es donde la intervención de la Auditoría Superior de Michoacán, este, como un facilitador en la entrega. Rafael Renal Contreras López, del Comité de Contabilidad del Colegio de Contadores de Michoacán, indica que ya deben estar conformados los comités de entrega en cada uno de los ayuntamientos. Mire, se están formalizando ya todos estos comités de entrega, los cuales en este momento ya se supone que ya deberían de estar conformados. En la ley, en los alineamientos se dice de que en marzo tendrán que ya estar conformados estos comités de entrega. ¿Cuántos comités? Bueno, por obligatoriedad ya. No tienen la obligación los ayuntamientos de informar a la Auditoría Superior de que si ya están conformados o no, porque eso hay que respetar, en todo caso, su autonomía. Lo único es, nosotros somos coadyuvantes, en todo caso, para ello, nada más. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias.